Gracias compañeros, acá nos encontramos, como ustedes lo dicen, en el sur, en precisamente la calle 26 y la M, en este sector, los moradores se quejan debido al primero exceso de velocidad con el que pasan algunos vehículos, por lo que piden mayor control por parte de las autoridades de tránsito. Pero otro problema que también tienen es este bache, que está también generando problemas para los transeúntes y también para los conductores. Cuéntenos, por favor. No es que las calles están todas dañadas y pasan los carros y no se dan cuenta, ellas se pasan a rojas, ellas piensan que es pistas de carrera, miren esa cantarilla toda llena de lodo. Miren, miren cómo pasan ahí. Los vehículos, como podemos observar, tienen varios problemas para pasar. Vamos a conversar con uno de los moradores, de los ciudadanos que se encuentra aquí. Caballero, ¿cómo está? Sabemos que para ustedes les genera un peligro el hecho de esta vía y que los vehículos tal vez no respeten ni las señales de tránsito, ni el semáforo, ni mucho menos estos baches. Tienen que hacerlo componer todo esto, está todo desbaratado aquí, da miedo. ¿Por qué? Porque no, no, no hay, no hay, no hay un vigilante, por lo menos. No hay una persona que controla. Están pidiendo atención por parte de las autoridades. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, compañeros. Al volver conversaremos con los moradores acerca de los principales problemas que tienen y acerca de las necesidades que tienen, que quieren que las autoridades les atiendan. Continúan con más información ustedes. Continúan con más información.